Cuando es importante mirar la cabeza de nuestros hijos, pues cuando nos pasa una circular del colegio informando que hay piojos en las aulas, cuando el niño se rasca la cabeza o cuando alguien cercano, algún familiar, algún amigo, sepamos que tiene piojos. Entonces es probable que nuestro hijo esté contagiado, entonces hay que mirarle la cabeza. Es importante saber que los piojos no transmiten enfermedades, es un parásito exclusivamente humano, no lo tienen los animales, por lo cual tampoco un animal doméstico nos lo va a contagiar y lo único es muy molesto porque sí que el piojo chupa sangre de la cabeza y es lo que produce el picor, pero no transmiten enfermedades, no hacen nidos, no saltan de una cabeza a otra, se transmiten por contacto. Cuando un niño junta la cabeza con otro, cuando intercambian gorras, diademas o peines, pero no es un parásito del que tengamos que tener miedo, no hace más daño que una simple molestia, se reproduce muy rápidamente y si no lo atajamos a tiempo, sí puede causar picores y estemas en la cabeza, pero con una buena detección podemos erradicarlo a tiempo. Las liendres siempre están pegadas al cuero cabelludo, los piojos se pueden mover con la cabeza, se mueven rápidamente. ¿Dónde se localizan principalmente en la zona de detrás de las orejas, en la nuca y en la parte posterior? Por eso para mirar al niño, cogeremos un peine y separaremos el pelo observando si tiene liendres o piojos. A veces las liendres se pueden confundir con caspa, ¿cómo podemos distinguirlo? La liendre está muy pegada al pelo, podemos soplar y si se desprende es simplemente caspa o algo que tenga el niño en la cabeza. Los piojos son muy pequeños pero se ven, son negros y se mueven rápidamente, por eso es importante hacer un examen exhaustivo de la cabeza del niño. En cualquier caso a lo mejor no vemos el piojo pero sí si tiene liendres, siempre que hay piojos hay liendres y podremos verlo pegado al cuero cabelludo detrás de las orejas y por aquí. Podemos separar el pelo e ir observando. Miramos la nuca. La niña no tiene absolutamente nada. Cuando hemos terminado de observar y de examinar todo el cuero cabelludo y todo el pelo, si detectamos piojos o liendres hay que iniciar el tratamiento.